Como me dices que lo nuestro se termina, que ya no aguantas otro día la situación Que estás cansada del fútbol por donde quiera, que el amor por la playera se volvió mi religión Dices que todo se volvió de la patada, que estás celosa ya de la televisión Yo te comprendo pero aguántame un momento, ya verás que al medio tiempo buscaremos solución No puede ser que con lo mucho que te quiero, quieras mandarme a la segunda división Es que tus besos son mi centro delantero, sus ojos mi portero no me dejes sin acción Tú eres mi vida, te lo juro, soy sincero, y si te van me duele más que un alto gol Te lo suplico, no me dejes tu despedida, que serás sin ti mi vida Como la vida sin fútbol Si tú me dejas el camino será duro, como toparme con Brasil en el mundial Es suficiente con sacarme la amarilla, meterme una sacadilla o hasta márcame un penal Pero desiste y dime ya que me perdonas, que tal si vemos juntos la repetición Y que te quedes, ándale, no seas malita, que la vida es más bonita si compartes mi pasión No puede ser que con lo mucho que te quiero, quieras mandarme a la segunda división Es que tus besos son mi centro delantero, sus ojos mi portero no me dejes sin acción Tú eres mi vida, te lo juro, soy sincero, siéntate en paz y ya devuélveme el control Te lo suplico, no te vayas de mi vida, que serás tan aburrida Como la vida sin fútbol Esa falta te lo digo era para expulsión Esa falla debe ser de la transmisión No seas mala por favor, pásame el control Que ya presiento que se viene el gol Último minuto del encuentro Deseje del portero Hacia el lado izquierdo, rápidamente la baja de peso El extremo izquierdo, se quita uno, se quita dos Banda el centro, el centro El tiro, gol, gol Como la vida, como la vida sin fútbol 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 Go, go, go Go, 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 go